Son las nueve de la mañana ya con algunos minutos, uno o dos minutos nada más, para dar inicio al primer partido de la jornada en Los Platinos, donde juega Santos, donde juega el gran jugador internacionalmente conocido en Colo Colo, Leonel Anselmo Herrera. Estamos hablando de Leonel Anselmo Herrera, el gran central de la selección chilena, jugó el dominio de Española, dos veces subcampeón de América, el año 75 y el año 73. Caramba. Y el hijo, que fue campeón de América, el junior chico, Leonel Anselmo Herrera chico, que fue campeón en el 91 Colo Colo. Qué emoción más grande fue para él. Yo creo que esa emoción fue más grande que la que vivió en las finales porque su hijo logró que el padre no pudo lograr. Bueno, el papá tenía que haber sido campeón en el 73 en ese gol de Independiente que prácticamente al gringo en él lo metieron con el árbitro. La injusticia grande del fútbol, que antes la Copa se ganaba por secretaría en los pasillos y ahora no, ahora las cosas cambian un poco. Ahora cualquiera que tenga plata es campeón de América y buenos jugadores, que es lo principal. La Juventus, otro equipo importante en la Liga, dos viejos equipos, dos viejos en tantarte en esta Liga, la Liga Amigos del Fútbol. Todo listo, todo dispuesto ya para que se dé inicio a una nueva jornada. Comenzó la Liga, amables espectadores. Ya se echó a rodar la pelota. La pelota va sacando por acá Américo. Américo, recordemos que no es Américo, Abel Américo, ¿te acuerdas? De Américo que juega ya en la Liga. Santos lo hace con Navarro en portería, que seguramente Navarro es el que está ahí. Y Leonel Herrera lo tenemos en el mismo puesto que lo conocimos central en Colo Colo y la Unión Española. Santos lo hace con portería para Navarro, Alejandro con el 11, Boro con el 8, Hernán con el 5, Adame con el 23, Fierro con el 24, Vega con el número 15, González con el 21, Herrera con el 18, Tolosa con el 10, Mena con el 25, Bravo con el 7 y fue en salida camiseta número 9. La Juventus lo hace con portería para Lagos, José, José Legas o Legas, el arquero, Robert de la Juventus, Araya, Alistes, Lozano, Petic, García al 20, Petic tiene el número 15, Aguilera al 22, Arrias al 12, Baras al 9, Oyarzún al 10, Julio y el 18 es Rigo, atención, Fuenzalía, Bartichotto. Luego estoy con, luego estoy contigo JJ Vallejo, Abel, es el otro jugador que Abel Aguilera que me estaba faltando. Para acá la pelota la saca el equipo de Santos, Amores, espectadores, empieza a correr Vega, Vega para Boro, Boro con Vega, por acá se viene nuevamente quien es, la va sacando por acá el 25, Mena, Mena tocando a Boro, Boro va con la pelota, la pelota la saca el equipo, la Juventus mediante Petic, Petic intentando, atención con esto, insisto por acá el 3 arriba, se viene el equipo de Santos, pelota arriba, aparecen varios, un defensa que aparece allá al fondo, para despejar, Baras, tengo entendido, la ola que va por derecha, cuidado, le cuento, sería el equipo de Juventus, la pelota no está en el terreno, se va a perder, se perdió que rato me la cancha. Acá hay saque de tiro libre de esquina que corresponde al equipo de Santos, va la pelota el número 8, reitero, Boro, es el hombre indicado para pegarle a la de cuero, para pegarle al implemento. El Santos me está faltando el número 13 que ya lo voy a completar en cualquier instante, esto se transmite en forma muy artificial, muy folclórica, rápidamente, Boro, Boro va con la pelota arriba, Boro, ¿para quién ahora? Por acá lo sacamos el equipo de Santos, don Sergio Atal, llegó ya al centro que viene aquí en Lluvido del centro de Tolosa, la pelota va por el costado izquierdo, allá se viene el equipo de quién ahora, en defensa, por acá va picando quién es, bravo, cuidado, pelota que va al área, aquí la va manejando el número 15, Vega, Vega que abrió la cancha ahora por el costado izquierdo para Tolosa, Tolosa se viene con la pelota, Tolosa le va a pegar, a ver que lo que hace Tolosa, Tolosa para quién ahora, continúa siempre el número 10 arriba, Tolosa, abrió la cancha, Tolosa, se viene quién ahora, cuidado, la pelota la maneja allá al frente, ¿quién es? El número 11, Alejandro, pelota que va al área, y el arquero al final que toma esa pelota cuando le pegaba, Alejandro Bartichotto, ahí está, Alejandro Bartichotto, camiseta número 11, el mano de Bartichotto, el jugador reconocido, el que hizo historia en Colo Colo 91, grande Bartichotto, la pelota la va sacando por acá nuevamente el 22, allá al frente, vía para quién ahora, acá el fútbol debe de continuar, ese era Abel Aguilera, la toma Boro, Boro abrió la cancha, Boro tocando una para el número 15, atención con esto ahora, intenta el equipo de Santos mediante Tolosa, el partido es ágil, la pelota rebotó la espalda de un jugador, ya voy a ir contigo a averiguar quién es, por acá la vas a cambiar el equipo de la Juventus, la Juventus viene, Julio, Julio, para quién ahora, cuidado, que se viene nuevamente el equipo de la Juventus, Camilo, la vaya rival, se va con la pelota el número 10, que sí, que no, la pelota que la va sacando, quién es, cuidado, el 18 ahí al frente, y empieza a fijar nuevamente, fue en salida, cuidado, la pelota la tiene por acá, la va rescatando, el número 15, Vega, Vega se viene con la pelota, Vega avanza, la cortita, la va sacando ahí al frente, el número 13, ese es el que me está faltando de Santos, el número 13, ese es el pato, amables espectadores, la pelota la va sacando por acá nuevamente, quién ahora, el número 7, de la Juventus, Seguín, o Julio, aún no ha aclarado 100%, aún no ha aclarado, Boró, está claro, ya, lo que pasa es que el sol no ha salido, el sol salió, lo que pasa es que el sol no aparece todavía por la precordillera, ahí recién está apareciendo, la pelota la va sacando por acá, tranquilamente, la Juventus, es el número 11, uno siempre cree que tiene todos los nombres juntos, pero siempre le está faltando uno que otro, la pelota ahora viene para el tiro libre, ahí está Don Leonel Herrera con el número 5, pero jugando en su puesto original, su puesto que le conocemos, atención, amables espectadores, acá hay tiro libre, está Gazapao, el arquero, insisto, el arquero la Juventus, ahí tiro libre, está Pedro, puede salir al lado, pero no, no, él no va a la pelota, me parece que va el número, Tolosa, Omar, Tolosa se va colocando entonces frente a la pelota, se viene Tolosa, afuera, como dijo el señor, afuera, no sé, no hay partidos buenos en la liga, la tomo este partido, la entrevista con Leonel Herrera, y luego seguimos, atención, con salida, ahí se ve que el sol ya está saliendo, apareciendo por la precordillera, estamos muy cerca de la precordillera, cuidado con esta jugada, el chamaco, el número 10, no, muy larga para el número 7, a ver si llega, Seguin, llegó a seguir increíble, le pegó, pegó el palo, conchelón loro, pegó el palo, pegó el palo, era el gol, del número 7, amables espectadores, era el gol de ese, del equipo de la Juventus, mediante Julio, Seguin, esta es la serie, Platino, a las 12, jugó, se vienen jugando a las 10 y media, a las 12, en otros partidos, Santos, se viene, Boro, está chido de cañón, no, se demoró demasiado en pegarle, pareciera, la pelota viene por el número 15, en estos momentos, Vega, Oscar de la Hoya, Vega, qué bueno, está el primero, el arquero muy bien ahí, sacando esa pelota, con ese tiro, quema ropa, después en salida, y la pelota, tengo entendido, que se va al saque de gol, solamente, que corresponde, yo le voy a preguntar, a Leonel Herrera, si están jugando, no están jugando, los viejos crás, de gol, o con el campeonato de viejos crás, porque hay un campeonato, de profesionales, y no sé, parece que no está con los golos, fue en salida, allá corre el 22, o es el jugador Adame, Boro, la gana Boro, por acá sigue, construcción, nada, continúa Seguín, allá se viene nuevamente, el equipo, de la Juventus, mediante Alistez, Danilo, aparece muy bien, Adame, en la defensa, sacando la pelota, Boro, la pelota, viene para el equipo de Santos, Bravo, que pica por el costado izquierdo, aún así, tiene el número 7, y la pelota, que se los va del terreno, partido parejo, hasta el instante, los equipos, están llegando a portería, pero, recordemos, que allá, hubo un tiro en el palo, y se salvó, el equipo de Santos, 10 minutos de partido, el partido empezó, a la hora prefijada, ahí va con la pelota, nuevamente, el 22, en el equipo, de la Juventus, Abel, Abel Aguilera, Abel Aguilera, que lleva el 22, en el dorsal, tocando para, fue en salida, de Coperto, fue en salida, buscando Abel, la maneja, muy bien en el medio campo, Leorel Herrera, con la pelota, toca con estilo, con clase, abrió la cancha, por el sector del turno, unas canchas, realmente maravillosas, el relieve, no es perfecto, pero las canchas, son maravillosas, con intención, se acerca, al equipo de Santos, partido entretenido, hasta el momento, están igualando, cero a cero, el portero, de la Juventus, sacó la pelota, Reyes, es el portero, la maneja, Siddhartha, Vega, abrió la cancha, Vega, que buena, para el número 13, Pato, 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 es el número 13, recuérdalo, acá el fútbol, continúa, por ese todo derecho, a colocarse, por allá, el número 15, Vega, que buen tiro, portería, quiere sorprender, a todo el mundo, allá al frente, Tolosa, y la pelota, que no está en el terreno, ahí está, Pato, ahí está don Patricio, el número 13, el que no lo había nombrado, anteriormente, sí, el hermano mayor de Bartichotto, Marcelo, Pablo, Bartichotto, lo casté al tiro, porque sobre ese, Adame, la pelota, la tiene nuevamente, Leonel Anselmo Herrera, abre la cancha, cortito para quien, ahora para el 25, Mena, el 8, cuidado, Vega, Vega, la pelota la va sacando, por acá, el equipo de Juventus, me falta el número 11, para completarlo, me cuesta salir a la Juventus, de repente, Reyes, antes, Rigoberto Fuenzería, le había tocado la pelota, Reyes, saca la pelota, Araya, la de Cuero, no está en el terreno, aquí hay saque de banda, ya jugó, ya el número 11, Alejandro, Alejandro, no hay problema, para el guardabaya, para el portero, va a sacar la pelota, el cancerbero, y se la saca más allá, de mitad de la cancha, cuidado con esta, se viene por acá, Seguín, habilitación perfecta, ahora para el número 10, para el chamaquito, Guillo, el Tata Colores, se viene el Tata, Guillo, otro pollillo, Seguín, que es peligroso, hombre en punta, Seguín, ay, 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 pasó muy cerca la pelota, pasó muy cerca la de Cuero, la pelota la va sacando nuevamente, ¿quién? Abel, no, nada que ver, hay saque de banda, todavía no, están cumpliéndose, qué sé yo, a corretear nuevamente, tiro portería, el 10 de ustedes, no lo so, el número 10, el de bigotito, gracias, muy amable, el 10, el Leo, de la Juventus, el Leo, oro, boro, no es oro, boro, y corretear por acá, inmediatamente, ¿quién? Cuidado, qué lindo sombrerito, pero no pasa nada al final, qué lindo sombrerito ahí, del número 10, me refiero a Tolosa, una mañana helada, pero ya con el transcurso del día, va calentado en el día, y van a ser 26 grados, que es agradable, menos que ayer, claro, por lo menos que ayer, ayer por un 28, tengo entendido, aliste, Leo Herrera, sacó con tres dedos, grande, no en él, y ahí va con la pelota, nuevamente, ¿quién? Oscar, de la olla, cuidado, qué lindo, tiro de portería, no pasa nada, primer toque de Mena, y Mena tocó la pelota, con la fue en salida, y Fonsería tocó muy débil, para que el portero tenga, el esférico, aparece el portero, Herrera, Mena, Boro, qué buena, ay, pero no alcanzó a martiguar esa pelota, como debe ser, Vega siguió con las ganas, el portero va a sacar la pelota, Reyes, Leo, no alcanza a llegar Leo, el número 10, Alejandro Dumas, libretista, de Giuseppe Verdi, de Má, Bézco, qué golazo, goooooooool, fue en salida, de dónde sacaste, este golazo, me quedé con la boca abierta, mirando la arte, porque un arte, como le pegó la pelota, el número 9, era solo mirarlo, era solo enfocarlo, era solo verlo, y la pelota bajó, su presidimente, ya es el primero del partido, Pedro fue en salida, qué pechichi, qué golazo te mandaste, Pedro, qué lindo le pegó, el efecto que produjo, cómo bajó la pelota, pensando que quedaba ancha, y no, quedó justa, la clavó, en un golazo, realmente espectacular, ya había llegado ya, con Pedro Fuenzalía, ya había llegado ya, Pedro, había llegado ya, el equipo, pero también había llegado, la Juventus, con el tiro ahí, en el palo, que azotó la pelota, Julio, te acuerdas, sí, sí, cómo no, está 1-0, ganando Santos, Boro, a corretear nuevamente, el equipo de Santos, llegará, un tanto a cero, Boro, abre la cancha Boro, por acá, Tolosa, sigue Tolosa, quien lo ayuda, el hombre, el número 11, no era el hombre del gol, en todo caso, Bartichotto, anda allá arriba, en defensa, anda arriba, Tolosa tocó la pelota antes, por acá viene Adame, Don Luis, Tolosa, allá va el hombre del gol, o en salida, le pega bien de donde sea, el arquero va, y toma el balón, va a sacar la pelota, el cancerbero, mano enguantada, obvio, la pelota viene ahora, por mitad del terreno, atención con esta, Adame, Don Leonel Herrera, a sacar la pelota, al Leo le dicen, Leonel, allá, recién apareció Mena, fuera de cámara, por acá, se viene nuevamente, Tolosa, cuidado, Tolosa, Vega, no llega a Naina, allá al fondo, que bien, acá saca la pelota, Abel, atención con esta, Abel Aguilera, luchando, corriendo, pero gana el de Santos, ya estamos, iniciando el campeonato, 2024, ya los amistosos, ya fueron, ya fueron como dos, no me acuerdo muy bien, y ahora ya es la primera, fecha, de la primera, rueda, el año es largo, señores, esto recién está comenzando, jugó, que rato, el jugador Recoberto fue en salida, ahora la pelota viene en mitad de la cancha, cuidado, se va al despegudo, se va al zancudo, le pega por bajo, ahí el número 5, a Danilo Aliste, una patriada de Aliste, y la pelota, y la pelota que no está, ahí se va, atención con esta, solitario, Adame, sigue el número 13, Pato, atención con esta, la pelota, quien la saca, pelota de portería, qué bueno el tiro ahí de Tolosa, buen equipo este Santos, está jugando un buen partido, y está ganando un tanto a cero, buen equipo este Tolosa, buen equipo este Tolosa, buen equipo el equipo de Tolosa, ahí sí, siguen los minutos, 21 minutos de partido, no menos, no, 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 no van ni 15 minutos, JJ Vallejo, Pato, se viene el 10, Leo, Leo, no sé si me dijeron Leo o Pato, Rico Berto, Abel, atención, Abel Aguilera, juega un kilo, cuidado, Abel, qué buen pase, ay, pero ese hombre estaba adelantado, no, no, no sirve aquello, Pedro, que buena, Boro, Boro, gran jugador, en su inicio, en su juventud, era un jugadorazo, qué buen tiro ahí del número 10, me refiero a Tolosa, qué lindo es el fútbol, la pasión de multitudes, va a sacar la pelota el Cáncer, Vero, saca la pelota a Liste, buscando el portero, Reyes, cortita esa, dónde estará García, que no lo veo, cuidado con este ataque, se viene Santos nuevamente, está el gol, está el gol, taquito, gol, 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 dentro del área, un taco espectacular, para meterla adentro, aparece ahí, el club, para meterle al carnicero del área, y estructurar el 2 a 0, qué golazo te mandaste, un taquito, inventaste algo, sacaste, del sombrero un conejo, no, el conejo un sombrero, se llevó, dijo el otro besado, ahí está, el 2 a 0, este hombre, autor de la segunda liana, el número 10, reitero, el chamaquito Tolosa, de taquito, 2 por 0, santo, se mueven todos, de un lado para otro, Alejandro, 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 no llega la pelota, el número 9, fue en salida, intentaba, fue en salida, el lateral, ya se vino, la pelota, la tiene nuevamente, aquí, cuidado, se viene, la Juventus, que pierde 0 a 2, ha cometido falta, el hombre de santo, el otro partido, ya sancionó, estamos con 2 a 0, arriba, en el marcador, la gente de santo, reitero, la Juventus, que intenta, Boro, jugando un gran partido, Boro, también, punto alto, en este equipo, el Siddhartha, Pica Vega, cuidado, con este pelotazo, a corretear, Vega, Tolosa, el hombre del segundo gol, atención, Solitario, fue en salida, Tolosa, fue en salida, sigue el 9, ah, sí, León Herrera, estuvo como técnico, o jugó en Osorno, me refiero al Banco Osorno, ex Banco Osorno, mire, se acordó, lo más difícil, yo pensé que se iba a acordar del Banco Santander, y se acordó de, yo ni me acordaba que estaba en, y todavía hablo del Banco Osorno, que estuvieron jugando en el Banco Osorno, en esas fechas, ¿se acuerdan de León Herrera? que estuvo ahí en ese plantel, el año, no me acuerdo, Julio, comienza en Julio, qué película más terrible, y tan buena que es, bueno, es cruda la película, pero es muy buena, muy realista, atención con esta, para acá interviene, fue en salida, marcan dos hombres en la marca, el querido y recordado, gran capitán de Colo Colo, Boro sigue siendo el capitán, Boro sigue siendo el capitán, con mucho mental, sigue siendo el capitán, me alegro por él, Tolosa, ahora se viene el 10 rival, el Leo, pelota arriba, ay, qué bien, Leonel Herrera, ahí se nota, el trabajo, de toda una vida, qué lindo poder contar con gente, que fue profesional, que jugó a los Libertadores, si siempre, la liga, amigo de fútbol, tiene ese qué sé yo, yo creo que debe haber sido, la primera liga, que ha recibido, en su totalidad, jugadores profesionales, llegó a estar hasta casi, el Baleazol jugando aquí, estuvo jugando hasta los Azules, hasta el Artichotto, no, Artichotto no, el hermano sí, estoy diciendo de Vasconcelos, también me acuerdo, un Bucanero un tiempo atrás, y la liga Figueroa, que también jugó, y la liga Figueroa, imagínense, saca la pelota nuevamente, el equipo de la Chupento, ay, no alcanzó, hice toda la pelota, el número 7, 6, Julio, cuidado, Petic, marca muy débil ahí, Recoberto, Tolosa, Boro, Boro, se entusiasma, no pasó nada, con el pase de Boro, Baja, Boro, ayudar seguramente, le están diciendo, te estáis diciendo, decía el Tata, cuidado, allá viene el maestro, el número 10, de nuevo va para la pelota, cuidado, era para Julio, solo el 12, a Riaza, pariente, del negro Riaza, que jugó en la Católica, que su mejor campaña, fue en la UC, cada bandudo en Naval, en el Deportivo de Iquique, yo no sé, si jugó en Colo Colo, Riaza, no estoy seguro, no, no creo, la pelota la va retomando, el equipo de la Chupentos, la bella señora, recoberto, la ardilla, esa ardilla es, no, lo sano está con el 14, pero no tengo a la ardillita, donde está Donel, allá está en defensa, Julio, hasta la cocina, Julio, Julio, Tata Colores, buen tiro, pero el arquero, no se inmutó, el arquero de Navarro, que es el arquero de Santos, que buena, sabés, los hicieron muchos partidos, todo el día a jugó, no, está bien, se las castiga, con dos minutos, no, cuento al árbitro, 33 minutos, estamos a dos minutos, al término, el primer tiempo, 2 a 0, está ganando, en un muy buen, primer tiempo, de Santos, muy buen primer tiempo, de Santos, que le diga, Leo, sobrino, sobrino, Leo, danilo, cuidado con esta, con esta pelota, quiero decir, aliste, baja a marcar el número 13, Pato, 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 es el número 13, de Santos, ahora estamos en vivo, discúlpenme, se viene nuevamente el equipo de Santos, un hombre solo, allá se va nuevamente el 10, Tolosa, le pega, con todo lo que viene nomás, Alejandro, y el primer tiempo se acabó, el primer tiempo terminó, bien por Santos, bien por el equipo, de la Juve, no hay problema, solamente que el segundo tiempo, es un bonito partido, ya volvemos, que golazo, ojalá que compren el disco, eso está de más, el disco de El Sprayler, usted escuchó referir, no alcancé de llegar, estaba viendo los cambios, les pido disculpas, empezó el segundo tiempo partido, eso es verdad, estoy hablando de que ha empezado, el segundo tiempo, encuentro, bien, a listes, salió el Leo, y Abel también salió, el hombre del primer gol, le pegaba al marco, me refiero a, fue en salida, el portero, Araya, lo había pronunciado bien, en el partido, ahí va, Don Abel, Don Abel entregó la pelota al rival, pero bueno, Boro, punto penal, le pega al marco, eso es perdoso, un gol solo, porque tenía el arco, su Mercedes, un defensa que podía haber temblado, podía haber caracoleado, Tolosa, pero no, no hizo la cinta, solamente tiró, por si pasaba algo, creo, puede que, no la interprete, pero la sigue insistiendo, Santos, no quiere renunciar, quiere hacer más goles, fue en salida, la quiere colocar, Ancha, le salió el tiro, y la va a sacar el portero, Abel, allá va Abel, Solitario, un defensa muy bien, el número 13, Pato, allá se va el goleador, Atención, fue en salida, habilitado el número 11, Alejandro, H. Callaña, lo marca la distancia, el número 9, Varas, centro que viene, Tolosa no llega, está muy loco la jugada, el portero, el portero, manos en guantada, Julio, Julio, no puede, 2 a 0, el marcador, Adame, Atención, sigue el número 9, fue en salida, Vara, no puede, marcador, cuidado, se viene por acá, nuevamente, el centro que viene, el rechazo, una mano, juega nomás, dice referir, solo el 5, el NAN, nada, solitario, ahí el número 6, Alejandro, se viene nuevamente, Alistes, el portero, ay, va a salir, va a salir esa pelota, se va a caer, se va a caer, se va a caer, y nunca se cayó, solo, solitario, nuevamente, a contracolpear por acá, fue en salida, qué buen pase, Tolosa que entra, primero que todo, apareció el Cáncer Vero, ahí los vamos, con la Juventus, haciendo oro, sí, con la pelota, atención, el número 6, Ale, no se la quitan, y su centro, cuidado, con quien ahora, con Alistes, Ale, quiere seguir, quien lo ayuda, nadie le ayuda, el número 6, de la Juventus, la saca muy bien, defensa su nombre, y se produce, contragolpe de Santos, ahora, creo, solitario, el número 7, me refiero, JJ Vallejos, a Julio, que está muy atrás, a no, ahí está Julio, ahí está Julio, recién apareció en la pantalla, Boro, hay 2-7, Boro, la defensa viene, la pelota, va atacando, quien ahora, ataca la pelota, va con ella, el número 6, este es el hombre que entró, recientemente, el número 6, y lamentablemente, no lo tengo, porque yo les pregunto, a los jugadores, quién había entrado, en el equipo de Santos, y eran los mismos, me dijeron, bueno, bueno, nadie se fijó, el pato y el centro, atención, con esta, fue salida, y lo que se acaba de perder, el número 11, es increíble, vale, sí, increíble lo que se perdió, ahí, Alejandro, Bartichotto, estuvo muy cerca, de haber conquistado, tenía que hacer el gol, pero la pelota, no la pudo amortiguar, o pasó larga, la pelota, cuidado, por acá se viene nuevamente, el equipo de los Chupentus, Ale, Pato, allá al lado está, Manuel Herrera, mira con sus ojos, mira con sus ojos, mira con la cara, mira con los pensamientos, a sus jugadores, le dice, dónde tiene que ir la pelota, pero él tiene mucho respeto, por esos compañeros, no dice nada, se queda calladito, viene a pasarlo bien, a divertirse, no a caer mal, siempre ha sido humilde, Manuel Herrera, toda la vida, es un crayón, y una excelentísima persona, le dije, oye, por favor, dame una entrevista, puede ser unos 10, 15 minutos, no hay problema, no hay problema, y una cilibridad, a la altura de Manuel Herrera, que los venga a visitar a la liga, es un orgullo para la liga, y para mí también, poder transmitirle, a un histórico, por el fútbol chileno, oiga, si no la selección dorada, no nació con pitbull, no nació con medel, no, los jugadores nacieron, y siempre, había una figura, en el fútbol chileno, siempre han ido, siempre hemos tenido buenos jugadores, tínicamente hablando, de lo que sea, lo que sea, es que esta selección dorada, le cambió la historia, al fútbol chileno, pero siempre Chile, ha tenido buenos futbolistas, nadie ha superado la 62, por ejemplo, cuidado con esto, fue en salida, gol, gol, fue en salida, en la boca del arco, aquí mando yo, dijo el papá, fue en salida, aquí lo mando yo, y concreto, el tercer gol, para Santos, cero para Juventus, cuando transcurría exactamente, 8 con 31, dentro del área, mata, fue en salida, un K de verdad, espectacular, el gol de fue en salida, no tuvo piedad, con el arco rival, no tuvo piedad, con el portero, y hasta atrás, el Nicolás, como dicen por ahí, y el 3 a 0, es de verdad, ahí está, fue en salida, el jugadorazo, que tiene que irse, faltando 10 minutos, para que el partido termine, a los 25, tengo que decirle, bye bye, chao chao, a tu casa, tiene que hacer, y se va, eso es todo, lo que tengo que decir, a que el jugador, este es la Juventus, está perdiendo 0-3, la beca señora, con Santos, equipos fundadores, de la liga, amigos del fútbol, con Bucanero, Santos, Módena, qué sé yo, un tanto más azules, Julio comienza, en Julio, lo dije ya que rato, Danilo, muy cerca, en la marca, Adame, no obstante, la gana, Arriaza, cuidado, la chapita, el 19, por no decir, la chapita fue en salida, por el 19, va despejando, fierro, se viene el equipo de Santos, va a pasar la línea, en la mitad de la cancha, arriba, marca, el 17, Lozano, el peruano Lozano, cuidado con esta, era Lozano, yo había leído, Julio, pero Lozano, que está con el 17, y Julio está con el 7, yo pensaba que habían dos números iguales, similares, Boro, otro grande, también jugó en el banco Santander, en la liga, del banco Santander, Big Liga Interna, Pato, para quién, Pato, abrió la cancha, sector del medio, la pelota viene por derecha, esa abuela que la tiene el portero ahí, para sacar la pelota, atención, los malos espectadores, un poco generoso ahí, con el Zoom, para acá, si viene el 6, Ayuventis, Ali, por lo que marca, siempre con la pelota, me está en el terreno, Barbas, no puede Danilo, León Herrera, se cayó, atención con esta, tiró al arco, se demoró, mucho se apuró, no crees que se haya demorado, Danilo, no encaró, tiró, apresuradamente, no quiso correr más, no sé, le tuvo miedo, acá en la identidad, parece, la pelota, la vuelve a retener, Boro, este no se alcanza con nunca, jugo de pelota, este es un gran jugador, aunque esté parado, se pase bueno, impresionante, Primera, saca la pelota, el número dos, se lo dije, y le pregunté, Florofía, Clarofía, Claro, Clarofía, así el apellido, atención, Davis, marca, ahí se va nuevamente, Tolosa, la quiso colocar, Ali, saca la pelota nuevamente, el equipo de los Juventus, el santo está ganando, por el marcador de tres tantos a cero, ahí se sabe con la pelota, cuidado, Arriaza, la pelota viene para Pierro, Arriaza, Pierro, Pierro, Abel está allá al frente, jugó más el primer tiempo Abel, que el segundo, lo vi más activos el primer tiempo, y ahora hay tiro libre, y va Pierro, frente a la pelota, de ninguna manera, se va colocando Danilo, cuando me hablan de Danilo, me acuerdo de Danilo Díaz, gran periodista nacional, trabajó en la nación, trabajó en varias partes, Danilo, Leónel Elselmo Herrera, abrió la cancha, yo tenía 12 años cuando lo vi jugar a Leónel Elselmo Herrera, y yo tengo 58 años ya, imagínense, y cuando lo vi jugar un partido colocó a la U, en el estadio nacional, ganó colocó los 5 a 4, un partido histórico, haber sido el mejor clásico de todos los tiempos, 5 a 4, nos ratoneaban, atacaban, no eran como ratones ahora, que ahora son ratones para jugar, no llegan nunca a portería, llegamos una vez, se siente orgulloso, antes se llegaba 10, 15 veces por lado, el fútbol era espectacular, imagínense, colocó a la Chile, 70 mil personas, y ahí estaba ya Leónel Herrera, yo tenía 12 años, me dijo, no digas eso, que vas a hacerme más viejo todavía, pero por favor, yo me sentiría feliz haber vivido tanto, y seguir viviendo tanto, no sé por qué la gente se quiere quitar la edad, si entre más años que tengan, ves más cosas, o vieron más cosas que uno, maravilloso, pero bueno, ese es otro tema, pero los cuento como de nota, Alberto Quintano, Manuel Pellegrini, Johnny Ashwell, Hugo Carvallo, Lulo Socia, Héctor Offen, es el equipo de la U, por nombrar algunos, Colo Colo, Gringo Nef, venía de la U, Mario, Mario Galindo, Leónel Herrera, no sé si estaba Tiro Herrera, no me acuerdo, Edio Lostosa, Carlos Rivas, Vasconcelos, Caselli, Mané Ponce, en ese tiempo no estaba Carlos Caselli, porque Carlos Caselli estaba en Levante en ese tiempo, Carlos Caselli llegó a Colo Colo en el año 78, 79, inmediatamente fue goleador fútbol chileno, cuando llegó, cosas que es imposible que ahora se nos olviden, y ahora todos sus partidos, están en YouTube, los puede ver, bueno, vamos al fútbol ahora, ya la historia pasó, Tolosa, tiempos que, que Palestino, también estaba, a gran nivel Palestino, con, con, el hermano Sergio Atal, que, que era presidente, de Palestino, exitosa campaña en el 78, con don Elías Figueroa, que ahí anduvo Sergio Atal con su hermano, pidiendo a Elías que llegase a Chile, y llegó en su mejor momento aún, ahí se jugó, jugó mucho más en Palestino que en Colo Colo, don Elías, que para mí, don Elías Figueroa, es el mejor jugador de la cancha, y fuera de la cancha, del fútbol chileno, un monstruo don Elías, claro, Arturo Vidal ha ganado muchos títulos, pero don Elías, es don Elías, la pelota que la tiene ahora, volviendo al fútbol, siendo de membranzas, recuerdos, del fútbol de antaño, y yo también vi jugar, perdón que me ponga en primera persona, eso no debe ser, vi jugar a, Leónel Sánchez, partió a mis todos, ya estaban retirados, obviamente, que tengo 58, ni siquiera nací en el 62 aún, a Jorge Toro también lo vi jugar, a varios de las 62 los vi jugar, que aún, ahí, ian a show, cuidado con esto, al beneficio, sigue, Tolosa, Tolosa, lo toman, lo sujetan, lo sostienen, y al final, el respirador se acercó a la tira libre, este Tolosa, que no lo pueden detener, ni con el calor, ni con el frío, ah, yo quiero felicitar al canchero, ah, la cancha de la liga, de los amigos del fútbol, si hablamos de Rediel, no pasa nada, pero en cancha, qué hermoso el pasto, qué bien cuidado, grande jardinero, ah, aquí es para que prenda Colo Colo, un gran jardinero, ah, un gran canchero, la otra liga que tiene buenas canchas, la liga de la reina, también tiene buenas pastos, no sé en qué estado están las independientes, que también son buenísimas, las resembraron, vamos a ver cómo están, pero esta, un lujo, un lujo que tienen, el club amigo del fútbol, ahora el tiro libre, se va colocando fue en salida, está colocado fue en salida, frente a la penota ahora, hay que dejar ahí, no va la cámara, encendida, en esa instancia, ya 17 minutos de partido, son 35, dice el referí por ahí, nunca fueron 30, en diamantes, siempre en el 30, en esta liga, juegan un poquito más, ahora se viene el número 9, reitero, está colocado frente a la pelota, el pato fue en salida, en el vértice, el punto penal, en la penada del área, si dicen por ahí, le pegó, la colocó, el arquero abajo, la mandó al córner, la pelota no ha salido todavía, cuidado, que el centro viene, fue en salida, no, le pegó desviado, el tiro no pasa nada, y la bola que se los va a perder, este es relator, jjvallejos.cl, todas las ligas de fútbol amateur, con los jjvallejos, relator de fútbol, abre la página, y sígueme, y verás todos los partidos, que puedo transmitir, todos los fines de semana, inmediatamente que se suben, a la plataforma de YouTube, y ahora se viene para el número 7, que es bravo, atención, Julio, Leonel Herrera, toma, 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 era Julio Crisosto el delantero en ese tiempo, Julio Crisosto, Mane Ponce, y un gran Juan Carlos Orellana, porque Vasconcelos llegó al 79, con lo colo, aún no llegaba, ese partido fue ir por el 77, más o menos, 77, en ese tiempo la Unión Española fue campeón, con Luis Miranda como centro delantero, y el Gatos Ben, Nicolás Novello también jugó en la Unión, gran, gran equipo, Unión Española casi llegó a los 100 goles, y estaba en el área, bueno, estábamos hablando que la Unión Española, también llegó a la final en el Libertadores, el año 1975, con lo colo había sido 73, después viene, la Católica, Cobreloa, el 81, y con lo colo, el único equipo que ha podido levantar, los Libertadores, la pelota la tiene nuevamente el equipo de los Juventus, patas largas de Hollis, viene con la pelota ahora, intentando algún descuento, de Hollis viene, ahogado, el arquero va a salir ahí, el portero que toma la pelota, me refiero a Navarro, ya sacó la pelota Navarro, Leo, Navarro, sacó la pelota, que rato, atención con esta, que gran jugadores, ayudadores, como corrió Adame, el portero, para tomar la pelota, cuando llegaba, Sergio Bravo, pero Sergio Bravo, no pasó nada con él, arriba, Arriaza, la tiene el equipo, nuevamente, ¿quién? Calmeíto, el de Número Herrera, toca de primera, con Adame, sigue Adame, Peiro, cuidado, Tolosa, retrocede, en vez de pegarle al marco, Adame nuevamente, se lo había pasado Bravo anteriormente, la pierde Adame, ya cansado ya, por todo lo que ha corrido, 3-3 el marcador, marca Julio, marca, bueno, ve como, como, inmediatamente, el de Número Herrera, quiso marcar, sabiendo que no llegaba, y empezó a retroceder, en forma natural, en forma intuitiva, ahí se nota el trabajo, sabe lo que tiene que hacer, si no puede, lo que tiene que hacer, en segundo plano, ahí se ve el trabajo, de un profesional, pues, ahí se ve, que nunca renuncia, a la escuela, cuando era niño, y aprendió todo eso, a jugar en su puesto, a lo que hace, para Mao, señoras y señores, el partido se interrumpe, un rato, aprovechando, que hay un saque de costado, que corresponde, a saque de cambio, ahí entró, entraron varios, que habían jugado, ya el primer tiempo, y ahí volveremos, a narrar este partido, porque, hay muchos cambios, y ahí voy a obligar, que en el toque, en la Juventus, sí, ese partido, hay que narrarlo, también, esa pelota, que no tiene el terreno, hay saque de costado, que corresponde, entonces, a Santos, solitario, la pelota, ya, para que saque, la pelota, el pato, y se los va, un gran jugador, el número 5, Danilo Aliste, jugó un gran encuentro, el primer, el tiempo, y el segundo, también hizo cosas interesantes, bien para Aliste, a pesar que su equipo, hoy día, no andó, no andaba muy bien, pierde 0-3, Boro, en la salida de Santos, que es trayectoria, ¿no? Cuántas finales, te estás metido, allá, en el Banco Santander, cuando antiguamente, jugaba allá, Oscar, no alcance de llegar, esta serie de 10, jugar solamente, 30 minutos, nomás, es demasiado, 35, y ahora, se viene nuevamente, el equipo de Santos, la Juventus, perdón, digo otra voz, a ver, lo repite, el primer tiempo, que hizo, que fue espectacular, de hecho, lo sacaron, que rato, J.J. Vallejo, claro, que todos tienen que jugar, pues, esa es la cosa, oye, bien, no jugó mal, hoy día, a ver, jugó un gran primer tiempo, al menos salvó, salvó la mañana, con ese primer tiempo que hizo, Ali, nombró los tres primeros nombres, porque no me acuerdo, la pilló como me dijo, por eso, nombró los tres primeros nombres, qué sé yo, Petit, Petit, bien, apareciendo allá, muy bien, Adame, Adame, se ha visto harto de partidos, son los diez, Tolosa, atención, Tolosa, qué buena, Siddhartha, se viene Siddhartha, el número 15, Siddhartha Vega, bueno, Siddhartha pesaba súper poco, pero bueno, Germán Gese, el que conoce a Germán Gese, va a entender, los Teparios, Demian, un clásico alemán, grande, Yete, de hecho, está la sala Yete, en Santiago, amigo de Wolfman, no, me digo de Beethoven, Yete, y Schubert, que había tan cerca, nunca lo fueron a ver, colosos de la música, y de la literatura mundial, cuidado, se viene nuevamente el equipo de Chupentus, la ardilla, el arquero sale rápidamente Navarro, Navarro, Navarro que se viene, Tolosa, y a buen pase, adelantaba, dijo el referí, cuando era muy buena para Vega, Vega ya se veía con su pelo, al son ahí, se veía con su pelo el cinto, en forma increíble, y no pasó nada, ahí entró la gente de Modena, cuando me hablan de Modena, me acuerdo de Pavarotti, porque Pavarotti nació en Modena, igual que la Milena Freni, otra soprano italiano, que estudiaron en el conservatorio, en Modena, en Italia, al sur de Italia, también, Modena, Pierro, nos agarró a los Pierros Calientes, Araya, ahora se viene nuevamente, el equipo de Santos, está pidiendo pega, no se atreve a picar, porque piensa que está adelantado, y el Tami, ¿dónde está jugando el Tami? no se, el Tami, saca la pelota nuevamente, el equipo de Santos, empezó la jugada, por el cuento de izquierda, Leónel, el portero, para sacar la pelota, 27 minutos de partido, se van a completar, amables espectadores, oyentes también, Herrera, y hay que sacarse el pelurón, porque está haciendo calor, buenos días, Leo, Leónel Herrera, sacando muy bien la pelota, la pelota, la tiene nuevamente, ¿quién? Cuidado, al medio, pero aquí va, el arquero, la suelta, Navarro, pero esto lo aprovecha inmediatamente, el equipo de Santos, en cortagolpes, Tolosa, Tolosa, se los va Tolosa, acompaña a Vega, en cara a Tolosa, no, goloso, tenía solo, al número 7, a don Sergio y a Vega, Tolosa, se puso, el balde del caballo, ahí observamos, a Modena, que está haciendo, su calentamiento, precompetitivo, ya se va a cumplir, una hora de fútbol, lo que he grabado, porque puede que sean más, porque a veces uno pone pausa, cuando la pelota, va para allá, pero súper, súper lontano, súper lejano, pivo lontano, demasiado lejos, y para aquí grabar eso, mira, entró Sergio Calas, ahí está, Sergio, y también está Sergio Atal, Sergio Atal, está ahí, jugando, con el 19, en la camiseta, tengo entendido, el espigado, jugador de Santos, el histórico jugador de Santos, también, uno de los fundadores de Santos, y muy amigo, era, que ya, el paz descanse, Yuri, me refiero, a Chepa Chigure, ahí va, entrando estos últimos minutos, Pedro, ya, estamos listos, se fue ya, no Pedro, Tolosa, hasta Pedro se fue, ah, estaba preocupado, se me olvidó decirle, nunca le dije, dijo que le dijera, y al final me acordé, salió ya, qué bueno, sí, tuvo que hacer, que le avisara, al último 10 minutos, no le avisé nunca, Ali, la pelota que se va, mucho más allá, a cualquier lado, no está en el terreno, amables espectadores, estamos llegando, los últimos 5 minutos, de este partido, y se puede decir, que este clásico, lo está ganando, o lo va a ganar, seguramente, porque no creo que pase nada, en 5 minutos Santos, a la bequia señora, a la Chupentos, mira, como la lucha, como la lucha, entonces el pato, la pelota, Sergio Atal, un pase atrás, Sergio Atal, buscando la presencia, del central, la sacó ya, que rato, lo en la herrera, Sergio Atal, con la pelota, nuevamente, mira, ha tocado la pelota, más que 90 años, de su vida, es un chiste, no se enoje, Sergio, la pelota, que la tiene ahora, cuidado, dirigentes, como Sergio, dirigentes, como su hermano, ya lo hiciste en el fútbol chileno, difícil encontrar dirigentes, de los años 70, 80, ahora los dirigentes, que son privados, se llevan todo para la casa, se llevan todo para la casa, dijo este caballero, Atención, Tolosa, se viene Tolosa, se viene Tolosa, el Waldo Ranger, cuidado con esta, Adame, Tolosa, tres dedos, y el arquero, va a sacar la pelota, seguramente, ahí va, el guardaballas, Reyes, pelota que llega al eje central, fierro, bien, Sergio, perdóname, pero aplaudo a Sergio, Sergio, está como el vino, está como el vino, entre más empejecido, mejor se pone para la pelota, bien, Sergio, a como protegió ese balón, me hizo recordar, en el día de Figueroa, cuando protegía el balón, de esa forma, Sergio, te lo mandaste, Sergio, en esa jugada personal, a lo del día, Ricardo Figueroa, escondió la pelota, a eso me refiero, Sergio, 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 Sergio tal, hoy ha jugado caleta, esto, voy a tener que entrevistarlo, no están ligadas con Sergio, don Sergio, a él le gusta que le digan, Sergio nomás, es muy humilde, buscando Fuenzaliva, Quevedo, estamos llegando al epílogo del partido, a las últimas Camaruzas, ya 32 minutos de encuentro, juega, juega, le dicen, avance, Fierro, perdón, Fierro, ¿dónde va el boro? pero está que va por la derecha, el centro que viene, le saca un defensor, casi llega, nuestro Sergio, Atal, se acabó, se acabó, se terminó el partido, se acabó, lindo encuentro, de Sergio Atal, del 9, del 10, de Leonel Herrera, que reencontran los vestidos de corto, emocionante, aunque venga lo que venga, gracias Leonel Herrera, por engrandecer cada día más, a la Liga Amigos del Fútbol, los vemos en cualquier momento, vamos a la cancha, esto hay que grabarlo, esto hay que grabarlo, de todas maneras, en la foto del recuerdo, la foto de los cracks, los que fueron ayer, bueno, respetando a Leonel Herrera, respetando a todos los jugadores, hoy día de este equipo, yo quiero reconocer, a don Sergio Atal, como la figura del partido, en el segundo tiempo, que bien protegió la pelota, que bien jugó lo que jugó, si a veces no jugar todo el partido, significa lo mejor, hoy día don Sergio, jugó su mejor partido, que lo he visto en mi vida, realmente espectacular, como curiosa pelota, me hizo recordar a Liga Figueroa, cuando ahí se daba la vuelta, y ahí se la sacaba, espectacular, Leonel Herrera, bueno, se le agradece, muchas gracias por su humildad, gran jugador, ahí está, Santos, un equipo que hoy día, va a dar muchos resultados, y este año, espera tener su mejor campaña, de todos sus tiempos, señores y señores, felicidades a Santos, a todo el plantel, espectacular hoy día, jugaron muy bien, el 9 y el 10, ahí está, la foto del recuerdo, la foto del remember, para conversar con don Sergio, y con Leonel Herrera, que tenemos que conversar con él, un ratito más, ahí está la alegría, Sergio,